En días pasados, una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional UPN perdió la vida al ser atropellada en pleno centro de la ciudad, hecho que concernó a la población y sobre todo a la comunidad estudiantil, motivo por el cual este martes un grupo de maestros acudió a las oficinas de vialidad a exigir que hagan lo necesario para que ya no ocurran este tipo de accidentes. Acerió a conocer uno de los maestros de la institución, Antulio Rangel Moreno. Orden en el asunto de la vialidad con el transporte público, debido a que es muy notorio que el transporte público hace lo que quiere, no hay respeto a los semáforos, no hay respeto a los señalamientos y se van y corretean unos a otros y eso pone en riesgo no tan solo a los alumnos, sino a todas las personas que van adentro de los vehículos, pero también a los que están afuera. Entonces venimos a exigirle a esta dependencia que asuma la responsabilidad que haya como autoridad le compete. Sabemos que también tienen límites, pero que lo que le compete que es vigilar, estar en los lugares creo que son más críticos, donde hay más circulación tanto de atoneal como de urbanos, que estén más pendientes porque no queremos que haya otro accidente. El compañero Servando Amador nos acompañó, pues fijó esa posición en el asunto de que como sección 22 también vamos a vigilar y en su caso tener que actuar de otra manera también. Entonces vamos a ver qué respuesta hay a este planteamiento que hicimos hoy y en función de eso pues esperemos que responder también nosotros. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.